Jangueando, 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 jangueando Una vaina bacana, pa' que se lo vacile en el callejón Los tigres bacanos en el club, Blackberry, que lo que Y yo lo meto y lo saco, lo saco y lo meto A ella le gusta dormir Con la cabeza entro como la tortuga, le gusta dormir Ahí, ahí, ahí Con la cabeza entro como la tortuga, le gusta dormir Ahí, ahí, ahí Con la cabeza entro Ahí, ahí Ella, ella, loco, es una demonia Si se lo pongo grita, si se lo saco llora Ella, ella, loco, es una demonia Si se lo pongo grita, si se lo saco llora La pasadora, en la caberera matadora Cuando te venea como una batidora El hincha, como llego cuando está celosa Le llegué la cosa, mami, se pone sabrosa Me entona, ven como te mojas, te mojas Y yo lo meto y lo saco, lo saco y lo meto A ella le gusta dormir Con la cabeza entro, como la tortuga le gusta dormir Y yo lo meto y lo saco, lo saco y lo meto A ella le gusta dormir Con la cabeza entro, como la tortuga le gusta dormir Con la cabeza entro, como la tortuga le gusta dormir Con la cabeza entro Ella, 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 ella No coges una demonia, si se lo pongo grito, si se lo saco y llora Ella, ella, no coges una demonia, si se lo pongo grito, si se lo saco y llora En la cara te lo noto Y yo te como con leche como un cookie Oreo Me gusta un de cabeza hasta el fondo Por eso cuando te lo pones me pones rabioso Y tan activo como película por Y yo lo meto y lo saco, lo saco y lo meto A ella le gusta dormir Con la cabeza entro como la tortuga Le gusta dormir Y yo lo meto y lo saco, lo saco y lo meto A ella le gusta dormir Con la cabeza entro como la tortuga Le gusta dormir Con la cabeza entro como la tortuga Le gusta dormir Con la cabeza entro BlackBerry Inc, manito BlackBerry Studio El estudio de los pobres Chitro 2 con el instrumental Una vaina bacana Pa' romper como eh Cero busto con la gente que sabe Aquí ya era la gente, todo es un cadete Hágame 10 puchos ahí Palomón Ve como te tripeo Con la cabeza entro Le gusta dormir Jajajajajajaja God Bataceli Tego Gracias por ver el video.